Señoras y señores, en su pantalla, Ernesto Bautista. Amigas y amigos míos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su saludo matutino, con este su servidor y amigo de siempre. Para mí es un grato placer acompañarles en estos momentos y al mismo tiempo pues remitirles un saludo afectuoso, cariñoso, con mucha deferencia para todos ustedes que están activos, las personas que están en sus labores en el día de hoy, que precisamente es Día del Trabajo. Bueno, así se celebra en países como la República Dominicana, aunque en Dominicana ya le dieron el lunes a la gente para celebrar, porque a partir de ahí, hoy, desde ayer, la gente sigue la rutina de trabajo normal, ¿verdad? Bueno, en este día nosotros queremos saludarles los que están celebrando pues merecido, ¿verdad? Y aquellos que de alguna manera no pueden por tener algún tipo de discapacidad, enfermedad, pues nuestra solidaridad con ustedes y con sus familiares, señoras y señores. Bueno, muchos también aprovechan para no trabajar por diferentes causas. Hay algunos que hablarle de trabajo, oye, es como mencionarle el diablo la cruz, es como presentarle al diablo la cruz. Hablarle de trabajo a mucha gente es como echarle una maldición, porque prefieren hacer cualquier cosa para buscar dinero de la manera más fácil y buscar dinero, sobre todo en aquellos que lo han producido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y ellos de una manera hábil, una manera despiadada, extraerle ese dinero a aquellas personas que de alguna manera encuentran vulnerables, y entonces pueden engañar, pueden estafar, pueden extorsionar, de muchas formas le quitan el dinero a la gente que trabaja. Estados Unidos ha descubierto una banda de estafadores desde República Dominicana, pero estafando gente aquí en este país, y personas muy vulnerables, personas ancianas, le llaman la estafa de los abuelos. Esa banda operaba, señoras y señores, desde República Dominicana, de acuerdo a lo que informó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que en el día de ayer martes, acusaron a 16 personas, incluyendo a 11 dominicanos, vinculados a una llamada estafa de abuelos, en la que defraudaron millones de dólares de varios ciudadanos estadounidenses. En el documento, se le acusa a este grupo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer bloqueo de capitales, o blanqueo de capitales, y blanqueo de capitales, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de prisión. ¿Cómo operaba esta banda? Vamos a ver los detalles. De acuerdo a las autoridades de este país, los miembros de esta presunta operación, denominados abridores, se encargaban de llamar a personas mayores en los Estados Unidos, y se hacían pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas, alegando que tuvieron un accidente de tránsito, o que fueron arrestados tras haber tenido un accidente y necesitaban ayuda. Imagínense ustedes. Desde República Dominicana, otros integrantes del grupo utilizaban tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Luego que los abridores, así se les llamaba a los que estaban en los call centers, que hacían los contactos, que hacían las llamadas, esos eran los que como que preparaban el terreno. Luego que ellos engañaban a las personas mayores, otros que trabajaban en los call centers, conocidos como cerradores, supuestamente, se hicieron pasar por abogados defensores, se hicieron pasar por agentes de policía, también por personal judicial, y terminaban de convencer a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos. Miren qué combinación. Era como que ellos tenían un negocio de real estate, ellos tenían los abridores, las personas que preparaban el terreno, y tenían los cerradores, que eran los que concluían ya con el negocio, porque ese era el negocio de ellos. Esos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares, dijo el fiscal general Selinger para el distrito de New Jersey. Según los documentos de la acusación, los cerradores le decían a las víctimas que dieran dinero en efectivo a mensajeros que ellos enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces les indicaban que enviaran el dinero en efectivo por correo. Una vez que se convenció de que dieran el dinero en efectivo, los despachadores de los call centers reclutaban y administraban una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener el dinero. Esos mensajeros iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger en efectivo y a menudo, pues, usaban nombres falsos y entregaban también a las víctimas, por supuesto, recibos falsos. De inmediato, pues, los mensajeros se llevaban el dinero, se lo llevaban a otros miembros de la conspiración quienes lo enviaban a la República Dominicana. Los abuelos, casi siempre presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. La oficina, según el relato, pues, está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar, se leía en el parte de la acusación. Según los documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, esta supuesta banda estafaba a ancianos de varios estados, como de Nueva York, New Jersey, Pensilvania y también de aquí, del estado de Massachusetts. Por eso yo digo que esta gente, al igual que muchos con los que uno se encuentra por ahí regularmente, no quieren saber nada del trabajo o es que muchos aplican esto como su trabajo. Su trabajo es estafar, su trabajo es robar, su trabajo es extorsionar, su trabajo es quitarle al que trabaja los recursos que se ha ganado con mucho sacrificio. Entonces, ellos fácilmente se aprovechan, disfrutan de ese esfuerzo que hizo otro. Bueno, qué cosa, bueno, ojalá que las autoridades sigan haciendo su trabajo y que el peso de la ley recaiga sobre todos estos maleantes, porque ya hemos visto demasiado cosas, demasiado cosas, y en todos estos menesteres, todas estas conspiraciones, no solamente a veces se pierde el dinero, porque miren ustedes lo que ha estado pasando, por ejemplo, en mi país, la República Dominicana, con el caso de tres bandoleros que fueron condenados a prisión la semana pasada, el llamado doctorcito Luis y Chiquito, que mataron a Joshua Omar Fernández hace un año en un atraco perpetrado en las afueras de una discoteca de la capital, Santo Domingo, y gracias a Dios la justicia, pues, trabajó, obró como tenía que obrar, aunque quizás yo entiendo que debieron darle más años todavía por sinvergüenzas, bandidos, bandoleros, gente desalmada completamente, aunque andaban muy bien armados, y por eso mataron a ese joven, que era una promesa de nuestro país. Todo el que delinque, que la justicia, en donde sea, ojalá y se pueda hacer cargo de ellos. Y mucho mejor si es antes de que puedan cegarle la vida o maltratar físicamente a alguien. Dios, que meta su mano siempre. Seguimos, señoras y señores. Tengan ustedes un bonito día. Que sea este un día fructífero para todos. La Escuela de Comunicación Las Américas, ECLA, invita al nuevo curso de locución para hablar correcto, votar la timidez, y manejarse bien en público. Cuatro domingos consecutivos, de nueve treinta de la mañana, hasta las dos de la tarde. Este taller será impartido por el profesor Ernesto Bautista, la excelencia de la comunicación. Más información al nueve siete ocho tres siete seis cincuenta ochenta y cinco. Las clases se impartirán en el Ateneo Dominicano. En el quince Union Street, Lawrence, Massachusetts. Sea mejor comunicador al hablar correcto. Inscríbete ya. Nueve siete ocho tres siete seis cincuenta ochenta y cinco. Escuela de Locución Las Américas.